Cuba Información Hace años era casi imposible que artistas de Cuba hicieran carrera en Miami sin pagar un tributo político, abandonar su residencia en la isla y declararse, abiertamente, anticastristas. Llegó entonces la época del llamado intercambio cultural y de las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Obama, y no pocos artistas de la isla actuaron tanto en La Habana como en Miami en un clima de cierta normalidad. Pero llegó Donald Trump, Marco Rubio y la mafia cubanoamericana se instalaron en la Casa Blanca y regresó la política al chantaje, o dejas de actuar en Cuba y declaras contra el régimen cubano o no entras en Miami. Hoy el peaje político, convertido en trampolín promocional, consiste en apoyar espacios de odio como el del neofascista Alex Otaola, uno de los instigadores del veto cultural a Cuba. A ellos se han prestado unos pocos, como el humorista Andy Vásquez. Por el contrario, otros, como Ray Fernández, han dado ejemplo de valentía y de dignidad. En el caso de este trovador, contra todo pronóstico, porque por sus canciones ácidas e irreverentes, no pocos en Miami lo consideraban de los suyos. Ray Fernández declaró que estos son tiempos de definiciones, y se reivindicó como militante comunista. El cantante jamás tendrá la promoción ni los ingresos de Yutuel Romero, del grupo Orichas, otro vergonzoso caso de sumisión y entreguismo a la cloaca de Miami. Como en la canción de Silvio, Ray Fernández es uno de los miles de necios que, en Cuba, han decidido vivir sin tener precio.